Les reitero, garantizar la democracia interna de la organización política del MAS-IPCP por ser un derecho político de interpúblico. Repito, no se está desconociendo a la directiva nacional de esta organización política, sino que se le está diciendo que llamen a un congreso de manera legal. Van a tener que consensuar, tienen un plazo conforme a sus estatutos, nos dice ahí en el artículo 10, ellos van a tener que aplicar su estatuto para llamar al congreso. Permítanos realizar una pausa, la primera en BTV Noticias. Enseguida retornamos con mucha más información. ¡Gracias!